Bueno, tenemos aquí con nosotros a todo un artista. Él es muy versátil dentro del mundo artístico, como digo, ha hecho un poco de todo. Cine, televisión, el mundo de la música y de un tiempo acá resulta que, bueno, pues tuvo la genial idea de crear una revista maravillosa que ya ha cumplido ¿cuánto? Pues vamos por el segundo año y el número 12, preparando el 13. El número 12 preparando el 13, que diría Ángel Nietzsche, el 12 más 1. 12 más 1, 12 más 1. Y Gabinete Caligari también. Bueno, Miguel Ángel Magnani, qué placer tenerte en el programa. Sí, y yo estar aquí contigo y verte después de tanto tiempo. Es maravilloso. Bueno, claro, muchas personas seguramente pensarán y dirán, no, 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 claro. Esta vez va a hablar de la revista de talentos malagueños, de talentos de Málaga porque, bueno, porque se le ha ocurrido la genial idea de hacerme una entrevista. Y para colmo, me ha puesto en portada. A mí estas cosas me dan mucha vergüenza, pero miren, o sea, lo acabo de ver la revista ahora mismo, ¿eh? O sea, la acaba de traer, acaba de salir de la imprenta y es maravillosa, ¿no? Con una entrevista y fotos bonitas. El desnudo está en la página 15, como dice mi compañero, desnudo que ha quedado precioso el desnudo. Bueno, Miguel Ángel Magnani, como digo, un placer tenerte aquí. Háblame de la revista. ¿Cómo nace talentos malagueños? Talentos de Málaga. Talentos de Málaga, vale, vale. Bueno, es que a Petit Comité lo conocemos como talentos malagueños, pero realmente es talentos de Málaga. Hago este pequeño inciso porque en el año 2010, con mi hermano, pues creamos una página de Facebook. Ignacio Magnani, un blogero y músico donde los haya y un amante del arte por todo lo nuestro. Correcto, sí, sí. Y una grandísima persona. Que se fue hace ya... Se fue hace dos años. Dos añitos, dos añitos hace ya. Y entonces, pues en el 2010, como te estaba diciendo, hicimos esta página, se llamaba Talentos Malagueños. Página de Facebook. Una página de Facebook que aún sigue funcionando y que, bueno, con motivo de su fallecimiento, pues yo me prometí a mí mismo y a él, de alguna manera, pues que habría una continuidad. Que no fuera solo a través de las redes sociales, o sea, de una forma virtual, sino física, como es este caso. Así que un pequeño homenaje a él, que ya va, pues, por su segundo... Que está funcionando. Efectivamente, el segundo aniversario de la revista, Talentos de Málaga. Bueno, el primer número creo que tuvo en la portada Diana Navarro. No, el primero tuvo a Domi del Postigo. Domi del Postigo, así es cierto es. Diana estuvo en el número cuatro. Compañero, un abrazo que el otro día tuvimos ahí. No, no es verdad. Diana Navarro. Jaime Ordóñez, Eduardo Velasco, Manolo Medina, Javier Vallespín, Rocío Madrid, Ángel Lidígora, en fin. Bueno, sí, gente popular, conocida. Sí, sí, sí. Eduardo Banderas. De Málaga. Bueno, yo, hombre, para mí tengo que decir que es un orgullo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a aparecer en la portada de una revista? Para nosotros. De todo, que se llame Talentos de Málaga. Habrá algo más bonito. Mira, estamos aquí viendo este vídeo donde se ve perfectamente. Bueno, Rocío Madrid, además, unas fotos estupendas que hay que decir que tienes un fotógrafo de cabecera también. Sí, sí. Tenemos dos fotógrafos de cabecera. Tenemos Carlos Jalao y tenemos a Antonio Hurtado, que fue quien te hizo aquí precisamente la fotografía. Efectivamente. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Bibilín, a Domi. ¿Esto es un vídeo para verlo y oírlo? Sí. ¿Se puede ver y oír? Se puede ver y oír, sí. Ah, pues venga, pues vamos a verlo y oírlo. Y así se enteran un poquito más de la historia, de la historia, bueno, casi reciente de Talentos de Málaga. Si vos hacéis eco de cada uno de nosotros, de lo que en mayor o menor medida estamos aportando nuestro granito de arena y estamos haciendo que Málaga, el nombre de Málaga, de nuestra maravillosa ciudad, se escuche por todos los rincones del planeta. Espero muy prontito estar entre vuestras páginas. Así que todo el mundo a apoyar Talentos de Málaga, una publicación de ole. Cualquier iniciativa cultural es siempre un motivo de alegría. Pero si además esa iniciativa cultural nace en Málaga, para mí es un motivo de mayor alegría. Hace unos meses se presentó la revista Talentos de Málaga. Talentos de Málaga. Aquí está la portada del primer número, mi amigo Domín del Postigo. De la mano de su director, Miguel Ángel Magnani, pretende acercarnos, no solamente al lado profesional, sino también al humano de grandes artistas de distintas disciplinas que da esta tierra, que tiene esta tierra, que son muchos. Me gustaría que apoyáramos esta iniciativa, singular iniciativa. Enhorabuena al magazín Talentos. Bueno, son todos, o muchas de las personas que han ido participando. Es una revista, ¿dónde se puede encontrar, Miguel Ángel? Pues bueno, tenemos unos puntos de recogida de la revista que aparecen en la página web de Talentos de Málaga, talentosdemálaga.com. Ahí viene donde se puede recoger y cuando se puede recoger. ¿Es una revista gratuita? Es gratuita, 100%. Bueno, ¿cómo os ostentáis? ¿A través de patrocinadores, de patrocinios, de anunciantes? Pues con los anunciantes, los anunciantes que se publicitan en la revista, sí. Bien, yo es que sé que ahora habrá colas y colas de personas que quieran esta revista por la portada de este mes. Es el mes que nadie, que menos gente ha venido a coger la revista. Es que no lo cuentas, hombre, no lo cuentas. Bueno, como hemos dicho, a través de talentosdemálaga.com se puede rever. Pero bueno, son varios puntos de recogida. Sí, sí, es que hay varias zonas. Hay zonas en el centro, hay zonas en la zona oeste de Málaga, hay en la zona de Saldo Paula, en fin. Bueno, en esta edición, además de la entrevista a Almenda, como yo digo, ¿de qué hablamos? Pues bueno, hablamos, tenemos también, ahora que aprovechando que ha estado aquí Andrés Olivares en la anterior entrevista, tenemos siempre una página que dedicamos a... Proyectos solidarios. Correcto, que siempre ofrecemos a una fundación sin ánimo de lucro, a una ONG, para que se publicite y también aparezca en nuestra página. Veo que habláis también de nuestros amigos Gross Dentistas, que además están con nosotros cada semana. Sí. Y que habláis de, bueno, de toda una vida, ¿no? Una familia entera de médicos dedicados. Sí, con ellos precisamente comenzamos en esta publicación por el fundador, ¿no? Pero tenemos contratado con ellos, pues, toda la saga. Qué serio te veo yo hoy, fíjate, yo estoy acostumbrado con lo que tú te ríes y con lo que nos hace reír cada vez que estamos. Bueno, también hay que mencionar algo, indiscutiblemente hay que hablar de ello, que es de la editorial Anáfora, que ahí sí que estamos hablando de una editorial muy, 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 muy joven, recién nacida, recién salida del horno. ¿Salió hace un par de meses? Sí, sí, prácticamente un par de meses, pero ya estamos dando guerra. Vale, dedicada a todos los... Pues mira, es una editorial... Autores... No, no al uso, o sea, quiero decir, ahora está muy de moda el tema de las editoriales de autoedición. Sí. Y nosotros no es que nos apoyemos a la autoedición, sino que estamos completamente a favor de la autoedición, pero sobre todo lo que queremos es apostar por nuevos talentos literarios, ¿no? Bien. Y entonces estamos recibiendo una cantidad de manuscritos al correo impresionante. Bueno, es algo que agradecerán porque hay muchas personas, es verdad, que, bueno, que empiezan su vena literaria, empiezan a escribir y no saben por dónde meterle mano. Vosotros estáis precisamente para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Para, bueno, para aconsejar, para guiar y para decirle, oye, que aquí tenéis una empresa más netamente malagueña, también acogéis a autores que no sean de aquí de... De Málaga, sí, claro. De hecho, tenemos un... Bueno, he echado un poco el anzuelo a un escritor que lleva ya 17 novelas, que es de Logroño, pero que seguramente, pues, nosotros le sacaremos la nombración. Y también hacéis, bueno, producción propia, ¿no? Sí, sí. Como editorial Anáfora. Sí. De hecho, tenéis ahí en mano algo... Pues tenemos la biografía de Manolo Medina, que precisamente la estoy escribiendo yo, y que va a salir en noviembre. Ajá. En Vox Populi, porque ya todo el mundo lo sabe, está en las redes y tal. Y vamos a descubrir un Manolo Medina que, bueno, porque todo el mundo conoce a Manolo Medina como actor, que es un grandísimo actor, que ha sido récord de taquilla de público con su obra Dos hombres solos y un punto con Diná, y ahora con Qué mala suerte tengo para todo. Pero tiene muchas facetas que son desconocidas por la mayoría de la gente, y ahí la vamos a sacar a relucir un poquito. Bueno, pues muchísima suerte siempre. Ahí estamos viendo, bueno, pues, algunos de los lemas con los que Editorial Anáfora ha empezado a darse a conocer, y es que, bueno, se buscan escritores, obras literarias para la próxima campaña de promoción, estáis apostando por la gente nueva, por la gente joven, esas personas que tienen menos posibilidades para entrar en el mundo literario, y eso, como yo digo, siempre es algo de agradecer, y que seguramente muchas personas que nos estén viendo ahora y digan, ay, por fin, pues voy, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Pues bueno, puede poder ser a través de las redes de Editorial Anáfora, facebook.com, con Editorial Anáfora, o bien a través de la página web, también, Editorialanáfora.com, o si quieres directamente enviar los manuscritos, pues a través del correo nuevostalentos, arroba, Editorialanáfora.com. ¿Tú cómo trabajabas cuando no había redes sociales ni había internet? ¿Cómo lo hacías? Era complicado, pero se trabajaba también. Miguel Ángel, tú llevas toda una vida, tú has trabajado en series de televisión, has trabajado en el mundo de la música, has trabajado en cine, en serie, has hecho de todo en el mundo del arte, o sea, cuando tú de repente tienes que llamar a alguien, oye, que me interesa o te gustaría que te hiciera una entrevista, tu problema no vas a tener nunca, porque has trabajado con el que más y con el que menos has estado trabajando. Sí, yo creo que eso es algo que va a estar muy a favor de aquellos que nos llamen, porque conocemos de primera línea lo que le pasa y lo que sufre un artista para subir cada escalfón, mucho, mucho trabajo, muchas puertas cerradas. Bueno, ¿cuántas me vas a dar para que yo las tenga? No lo sé, un montón, ahí llevo en la mochilita, ¿no es cuántas? Sí, sí, será que... Oye, cuidado, que yo me voy a repartir, además que la semana que viene empieza la Feria de Casa Rabonela, que tengo que decir, este año es una primicia, lo voy a decir, porque me ha dicho el alcalde y ya lo puede decir, este año, qué privilegio más grande, mi padre fue pregonero de la Feria de Casa Rabonela en el año 2005, Ana Bandera, la madre de Antonio, de Casa Rabonela, lo fue que el año 2006, yo fui pregonero en el año 2007, y justo cuando hace 11 años, el 2 de agosto, han elegido de pregonero a mi hermano Francis, a Rabonela, y jolé, qué pedazo de pregón que ha hecho y que va a ser cantado, o sea, precioso, a través de zandangos y bulerías y contando su historia, así que estoy muy orgulloso y todo el mundo que se quiera acercar el próximo jueves, 2 de agosto, a las 9 de la noche, en la plaza del ayuntamiento de Casa Rabonela, porque va a ser un momento mágico e idílico, así que aquí ya quiero una portada, ya me invito. Yo ya estoy metiendo a la familia aquí en la portada de Talento de Málaga. Hombre, estamos hablando de uno de los mejores cantadores que hay hoy día en el panorama, cuidado, ahí estamos hablando con letra mayúscula. Miguel Ángel, muchísimas gracias por el cariño con el que me habéis tratado, por la entrevista tan magnífica que me hiciste, por estas fotos tan geniales de Antonio Hurtado, Antonio Hurtado. Y que mucha suerte, con Talento de Málaga, mucha vida a esta revista que va para adelante, parece que nació como una cosa que no te atrevías a ver cómo me sale el experimento y fíjate, dos años de vida ya. No, yo puedo adelantar que esto no va a caer jamás. No, no, no. Ya me encargaré de lo que yo. Lo puedes adelantar, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, eso son buenas noticias. Y con Editorial Anáfora, pues igualmente. Igual, igual. Oye, por cierto, ya que has nombrado a Antonio Banderas, quería también, ya que aprovechando que estoy aquí, que bueno, como Antonio está, como tú sabes, ya preparando un nuevo proyecto con el Teatro Alameda, Efectivamente, sí, sí. Los hermanos Ramades y tal, bueno, allí hay dos butacas reservadas para, de Manolo Medina y Javier Vallespín, por récord de, un récord impresionante de 18 años sobre el escenario, y con la misma obra, y bueno, pues pedir que eso no desaparezca, que haga un pequeño museo allí dentro de, que haga algo, ¿sabes? Que no lo tire por ahí, que quede en el olvido. No creo, no creo que eso vaya... No lo sé, no lo sé. No, no, no se sabe. Aquí ha quedado costado. ¿Alguna forma habrá de hacerlo? Seguro que sí. Miguel Ángel, faltaría más. Pero lo he dicho, que muchísima suerte, y adelante con todos los proyectos que son magníficos, que eres un artista grande. Tú también. Y ese recuerdo a tu hermano, como siempre, al gran Ignacio Magnani, y un beso a toda su familia, a su mujer y a sus hijos. Nosotros nos vamos, volvemos mañana jueves. Jueves ya es 26, 26 de julio, cómo se ha pasado el mes, ¿eh? Bueno, mañana 26 de julio. ¿A qué hora volvemos? A las 4 de la tarde, aquí, en 101 de la Nación, con Viva el Verano. ¡Que me la quitan de las manos, oiga! Hace con una, de verdad, que no te vas a quedar ahí talentoso, y más la caña va a saber que lo quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!